Por más que he querido yo no he podido olvidarte Te llevo en mi mente y no me canso de extrañarte Ha pasado el tiempo sin que jamás pueda verte Tengo la esperanza de darte amor como antes Yo te daba amor, tú me dabas amor Siempre me decías de que me querías Puedes estar segura de que yo no te he olvidado De aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado De aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Por más que he querido yo no he podido olvidarte Te llevo en mi mente y no me canso de extrañarte Ha pasado el tiempo sin que jamás pueda verte Tengo la esperanza de darte amor como antes Yo te daba amor, tú me dabas amor Siempre me decías de que me querías Puedes estar segura de que yo no te he olvidado De aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado De aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Yo te daba amor, yo te daba amor, te daba amor Porque puedes estar segura de que yo no te he olvidado De aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado De aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Ay nena Loco por ti, sabroso Y como te vas y me dejas Toma que toma, toma tú Yo te daba amor, yo te daba amor Yo te daba amor, te daba amor Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Y aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Y aquel amor que te daba, aquí lo llevo guardado Y como no voy a llorar Si me dejaste plantado Cartas vienen y cartas van Pero de las tuyas, ninguna Y como no voy a llorar